Estuve muy emocionado de ver tanta gente Y las preguntas y el resultado y el entusiasmo Y siempre me ama, me gusta hablar con los estudiantes Porque entienden como el mundo está cambiando Y están emocionados por el futuro Bueno, uno de los ejemplos que utilizo en el libro Es en Brasil, con la escena de música Tecnobrega Uno de los ejemplos que yo utilizo en el libro es en Brasil Con Tecnobrega, la escena musical La piratería es muy común en Brasil Y en vez de luchar contra la piratería Estas bandas invitan a los vendedores callejeros A distribuir los CDs sin ningún pago a la banda La razón por la que hacen esto Es que es una forma de mercadeo para los conciertos Entonces si ustedes piensan en el mejor mercadeo En la mejor promoción Es boca a boca Y tendencia callejera Y consiguiendo que los vendedores callejeros Vendan estos bienes Establecen un mercadeo Que genera un show para sus shows Entonces lo que hacen Como los músicos La música física Ser libre Como mercadeo Por la experiencia como tal Y hacer dinero de esta manera Nosotros nos referimos Por la web está muerta Es que la idea Que la web iba a ser El final de la revolución digital Que la web iba a ser la manera En que todo el mundo experimentaba El internet Eso ha sido desafiado Por la tecnología celular Y su crecimiento Entonces cuando viajamos O caminamos A los teléfonos celulares Y a los iPads Utilizamos aplicaciones Y son mercados cerrados Que no son visibles para Google De los cuales no se pueden lanzar a Google Y a veces hay que pagar por ellos Y el cambio A la computación móvil Es un cambio Al modelo web De todo abierto Todo interconectado Liberado todo A uno que está más cercano A mercados cerrados Y modelos de negocios premium Simplemente es el logo de Nike Simplemente hazlo Just do it Intentar algo Ver que funciona Construir sobre tu éxito Si las cosas no funcionan No te preocupes mucho Muévete rápidamente Y haz otra cosa La acción Es el secreto Simplemente no esperes Que alguien te dé permiso No empieces por fondos No esperes que la gente diga que sí Simplemente hazlo Y espera a ver que pasa Muchas gracias Muchas gracias